Hola, hoy cocinamos fideos fritas. Necesitamos 250 gramos de fideos wok, 200 gramos de filete de pollo, un cebolla pecueña, un zanahoria, dos cucharas de aceite, un cucharad de salsa hoisin, dos cucharas de salsa de soya, y un ponado de graminado de frijol mungo. También necesitamos una sartén, un cuchara, y un cuchara de pavo. Después, rociar los fideos con agua fría. Después, corta el cebolla, la zanahoria, y el filete de pollo. Después, corta el cebolla, la zanahoria, y el filete de pollo. ¡Gracias! Después, poner una cuchara de aceite en la sartén y calentar. ¡Gracias! Después, poner la zanahoria en la sartén y sofrir. Después, poner los fideos y el resto de aceite en la sartén, mezchar y sofreír. Después, poner la salsa hoisin en la sartén y mezchar. Después, poner la salsa de soya en la sartén y mezchar. Al final, mezchar el ponado decarminado de frijol mungo. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!